Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video del canal de Toilet Tower Defense Y en este día, estaremos abriendo Más de 100 cajas De Fan Create Estas que ven aquí Más de 100 Y a ver Que nos dan Y pues, a ver que pasa Que no sale chicos y chicas, aquí están Y próximamente Voy a abrir estas cajas que ven aquí Que son más de hecho Son, no se cuantas, no las he contado Pero si son muchas Ok chicos, chicas, prepárense Prepárense Para lo bueno chicos A darle Bueno, primero que nada Un saludito a estos 3 bros Que están aquí, un saludito Y vamos para acá Vamos a Mejorar Bueno A ponernos suerte Tengo 10 10 mil Un impulso de suerte Tengo 10 Por 30 minutos Listo chicos Ahora si Igual ya tengo aquí El Titan Fan Man Pero bueno Igual vamos a ver Que nos sale A partir de A partir de Uy si son buenos Manches Aquí Ahora si Se viene La hora de la verdad Vamos a abrir Las primeras 10 Suerte, suerte Suerte A ver que nos sale Oh chicos Un largue Un largue Miren Nada mal Uh Que suerte Perfecto Vamos a abrir Ahora Uno en uno A ver que nos da Aquí Un Fan Man Exclusivo Ok Otro Fan Man Ok Voy a abrir Ahorita Una en uno Para que No sea Pues Tan rápido Abrimos otro Y otro Y otro Ok Oh Un largue Otro largue Chicos Interesante Ya van dos Ya de Ah Gerson me dice Diez de golpe Y a todo No me creo tu suerte No manches La suerte Que estamos teniendo Chicos Esto está En otro nivel Voy a abrir Cinco De Uno Nada más Por ahora Para que De más No sé Más cosas Fan Man Uh Esa es la tercera A ver A ver Que nos dan Uh Otro Largue What Wow Otro Largue Perfecto La verdad Gerson Nos ilusionan Eh Ok Fan Man Perfecto Otros últimos Dos Y ahora sí A darle Con Con Las Diez Otro Otro Largue No manches Estamos teniendo Muchos largues Fan Man Exclusivo Ok A ver A ver Que nos dan Otro Largue Ok 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 Ahora sí Vamos a darle Diez De jalón A ver Que Uy 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 Que es esto A ver A ver A ver A ver Tres Oh Tres Largues Perfecto Vamos a abrir Dos Están Ya sé Solo ilusionan Pero bueno Luego piensan Que si van a Dar Este Un Godly Un Un Fan Man Pero Exclusivo Y titán Otras Diez Vamos a abrir Otras diez Que nos dan Chicos Oh Que suerte Tuve Que suerte Tuve Un titán Oh My God Oh Wow Y quedó Grabado Una locura Ya tengo dos Perfecto Otras más A ver Que pasa Una locura Nos tocó uno A ver Aquí Ok Más Largues Y más Largues Ok Otras diez A ver Que nos dan Ok 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 Pero no manches GG Por eso Literal GG GG Abramos Otras De Otras diez Ok Ok Más Largues Muchos Largues Tenemos Ahorita La verdad Nada mal Nada mal Pero Wow Que buena suerte Estoy teniendo ahorita Para que me saliera Un titán No manches Otros Leges A la Bestia Uh Gerson Abre una caja Ok Muy bien Me quedan Ahorita Pues todavía Me quedan Algunas Abrimos Otras Perfecto Ok Otras Tres Largues Luego Ilusionan Es lo que Me gusta Ok Vamos a abrir Cuántas Quedan Aquí Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bueno Vamos a abrir Estas últimas Diez Así Ya Solo Puedo Abrir Estas Ok Perfecto Chicos Un fan Man Un fan Man Ok Ok Fue Un Normalito Abrimos Otro Abrimos Otro Es que Literal Qué Suerte Tuvimos Ahorita Ya van Dos Videos Que me Pasan Lo Mismo Una Locura Porque Ya van Dos No sé Qué Suerte Tengo Yo Oh Mira Un Largue Qué Cosas Ah Sí Se me Acabó La Suerte Bro Ni Modo No Manches Bro Muy Bien La Última Caja Chicos La Última Suerte Se me Acabó La Suerte Perfecto Se me Acabó La Suerte Ya no Tengo Ahora Sí Solo Tengo Puras De Juli 4 Del 4 De Julio Y Future Caja De Tiempo Caja De Conejo De San Patricio Esta Que Ya No Está Por Cierto Esta Que Tampoco Ya No Está Esta Tampoco Y Pues Bueno Me salió Dos Fan Man Uno Pero Una Locura Bueno Abriré Uno De Estos A ver Qué Me Salió Un Spacker Cameraman Interesante En Fin Los De 4 De Julio Las 100 Cajas Porque Son Un Buen Las Abriré En Próximo Video En Un Próximo Video Y Pues Bueno Literal La Apertura Más Grande Que He 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 Y Me Tocó Esta Titán De 1% Puedo Comprar Otras De 10 Pero Pues Bueno Fueron Muchas Gemas Las Que Me Gasté Como 50 Mil Creo No Sé Pero Bueno Vario La Pena Nos Salió Un Fanman Titán Algo Legendario Y Pues Bueno Es Hora De Irse Chicos Chicas Gracias Por Ver Hasta Aquí El Video De Hoy Un Saludito A Los Que Están Aquí Ronald A Gerson A Este Héctor A Capibara Y A Mi Nos Vemos Y Un Saludito A Todos Los Que Me Ven También Los Quiero Mucho Y Les Juro Que Activen La Suerte Porque Les Va A Venir Muy Bien A Mi Me Salió Pues Un Buen De Larguez Un Buen De Fan Man Normales Y Un Titán Algo Legendario Y Grabado Se Pudo Chicos Ustedes También No Pueden Conseguir Confíen En Ustedes Nos Vemos Chicos Se Despide Su Amigo Pastel Bye Van Poe Shame , Posses Boe Ou D Pud Vor Me Bien C Do Do Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.